Buenas tardes Antonio y buenas tardes a todos los compañeros que estamos aquí reunidos para compartir algunas ideas sobre la temática de hoy, sobre las competencias de los profesores para la Escuela del Futuro, concretamente las competencias técnicas. Vamos a ver, he preparado unas pocas diapositivas para centrar mi exposición. Vamos a ver Antonio... Le das en la flejita y cambiará. Muy bien, pues venga, ¿cuántos minutos dispongo? Pues si quieres, no vas a dar dos horas, por favor. Bueno, vamos a empezar con, prefiero más, una presentación corta, que todo el mundo hable y luego ya debatimos, si os parece mejor. Muy bien, pues buenas tardes a todos y aquí, bien, con mucho gusto, voy a compartir con todos vosotros algunas ideas sobre estas competencias TIC que los profesores de hoy en día deben tener. Me referiré a la enseñanza presencial, a pesar de que, como bien ha comentado Antonio en la presentación, hoy en día en el ámbito de la enseñanza presencial hay que utilizar prácticamente las mismas herramientas que tenemos que utilizar cuando estamos en un entorno de enseñanza de hilario. Pero, en cualquier caso, hay una serie de diferencias sustantivas y a ello me voy a hablar. Vamos a ver. Estamos hablando de las competencias TIC que deben tener los docentes. El primer punto en el que quiero enfatizar un poco es que las competencias TIC están dentro, en el marco de las competencias que todo docente debe tener en general. Y que estas competencias, también, siguiendo bastante el esquema inicial que ha presentado Antonio al abril, en la introducción de la sesión de hoy, estaremos todos de acuerdo en que podemos considerar que son de cuatro tipos. Por una parte, un docente tiene que conocer su materia, aquello que hablaba Antonio del conocimiento científico. Bien, punto. Pero, ahí, en este conocimiento científico de la materia que imparte, que ha de tener cualquier docente hoy en día, hemos de considerar el uso de las TIC en el campo de esta materia que estamos impartiendo. Es decir, un profesor de ciencias sociales nos tiene que conocer muy bien, por ejemplo, a Google Earth, porque hoy en día, vamos a ver, en los ámbitos de enseñanza secundaria, sobre todo, no se entiende a hablar de aspectos de geografía sin considerar esta razón. Por lo tanto, dentro de este conocimiento científico que hay que tener sobre la materia, las TIC ya están presentes. En ciencias sociales hemos de conocer bases de datos, en ciencias naturales y físicas hemos de conocer simulaciones, etcétera, etcétera, dentro del conocimiento de nuestra materia. Luego están las competencias pedagógicas. Y dentro de las competencias pedagógicas, que son muchas, y que todo empieza por saber controlar la clase, mantener la disciplina, saber motivar al alumbrado, una de las competencias pedagógicas esenciales de hoy en día es lo que aquí llamo didáctica digital. ¿Qué quiere decir? Pues esto, saber desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de las TIC. Quizá digital, herramientas de la web 2.0, redes sociales, entornos de e-learning, entornos personales de aprendizaje, etcétera, etcétera. Saber organizar y desarrollar, gestionar actividades de enseñanza y aprendizaje con el uso de estas herramientas. De estas competencias docentes es de las que hablaremos a continuación. Un tercer grupo de competencias son las habilidades instrumentales. Porque está claro que para poder hacer un uso didáctico de la pizarra digital, yo debo saber utilizar un poco la pizarra digital. Por lo tanto, tengo que tener unas habilidades instrumentales, conocer cómo se maneja una pizarra interactiva, conocer un poco cómo funciona un programa que nos permite construir mapas conceptuales. Por lo tanto, hay que tener unas habilidades instrumentales, que también forman parte de estas competencias que hay que tener todo el CEDE. Finalmente, hay un último grupo que serían las características personales. Muy, muy, muy importantes porque, aunque alguien tenga un buen conocimiento de la materia, tenga unas competencias pedagógicas y tenga unas buenas habilidades instrumentales, si le fallan algunos aspectos personales, por ejemplo, equilibrio emocional, por ejemplo, empatía, bueno, pues puede ser que no le baste con las demás competencias. En este marco, competencias TIC imprescindibles, pues aquí, en el grupo BIM, hace dos años, hicimos un foro en el que participaron decenas y decenas de profesores y especialistas en activo y llegamos a unas conclusiones. Distinguimos entre competencias imprescindibles y competencias deseables. Las imprescindibles, básicamente, las podemos sintetizar en que, por una parte, está la gestión básica del ordenador y sus periféricos. Por otra parte, están las tres habilidades básicas que ha de tener cualquier ciudadano. A saber, saber usar un editor de texto, saber navegar por internet para buscar información y hacer cosas y saber gestionar el correo electrónico. Por supuesto, un profesor también ha de tener esto. Y ya dentro de las competencias más propias de la función docente está, por una parte, hoy en día, en todo centro habrá una intranet, habrá un entorno virtual y, por lo tanto, el profesor ha de tener un conocimiento básico, por lo menos, de este entorno. Por otra parte, todo el docente ha de conocer modelos didácticos de uso de las TIC que tenga a su alcance. Si tiene pizarra digital, pues ha de conocer modelos didácticos, es decir, buenas prácticas, buenas actividades de uso de la pizarra digital. Si tenemos buenas posibilidades de conexión de internet con los alumnos y tal, pues hemos de saber utilizar las herramientas de la web 2.0, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de estas competencias necesarias del profesor, competencias imprescindibles, pues está este conocimiento de modelos didácticos y, por supuesto, de repositorio de recursos, donde hay materiales de apoyo, muchas veces gratuitos en internet para la semana. Y, finalmente, dentro de lo imprescindible, no basta con que el profesor sepa, en la gestión de la intranet, sepa modelos didácticos, sino que conviene que haga un uso habitual de los mismos, tanto para sus funciones docentes como, luego, para el trabajo con los alumnos. Esto es lo que considerábamos como imprescindible. En el marco de que las TIC las vamos a utilizar con los alumnos sólo cuando nos aporten un valor añadido. Es decir, sólo cuando yo, profesor, vea que usando las TIC con mis alumnos puedo conseguir cosas que sin las TIC no, por ejemplo, que estén más motivados, que comprendan mejor las cosas, que trabajen más, que desarrollen más competencias. Si hay valor añadido, entonces utilizamos las TIC. Si no hay valor añadido, pues esto ya queda a descripción de cada profesor. El que diga, yo, aunque no hay valor añadido, me gusta usar las TIC y las uso, que las use. Y el que diga, mira, para mí las TIC siempre suponen una fuente de problemas potenciales y yo, si no hay un valor añadido claro, prefiero utilizar recursos de menos riesgo. Pues esto ya queda al arbitrio de cada uno. Perfilamos, pues, unas competencias imprescindibles para todos. Y luego ampliamos esta lista con toda otra serie de competencias deseables, pero que ya no considerábamos imprescindibles, al menos en un primer momento para todos los profesores, como puede ser ya la capacidad de saber crear material didáctico, por ejemplo. Es decir, está muy bien que un profesor sepa crear material didáctico con y para la pizarra digital interactiva, pero esto le va a suponer mucho tiempo de trabajo y si este profesor no es obvio o no quiere invertir este tiempo, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque en Internet tenemos infinidad de materiales que ya están hechos. Un buen profesor, más que crear material didáctico, que si lo crea está muy bien y hay que ayudarle, un buen profesor, sobre todo, lo que tiene que hacer es conocer qué materiales didácticos hay en Internet y utilizarlos en el momento oportuno con los alumnos para conseguir este valor añadido, para conseguir que trabajen más, que aprendan más. En definitiva, es nuestro objetivo. Pues bien, sin entrar en detalles, porque está en la presentación, y de hecho esto es una aportación colectiva, insisto, prácticamente de 100 personas, aquí aparecieron otras competencias deseables. En todo, más allá de que consideremos que es una competencia indispensable en ti el saber usar wikis o el tener un blog personal, más allá de los aspectos instrumentales de las TIC, quiero enfatizar en tres vertientes que para mí son las esenciales. Un buen docente hoy en día tiene que tener bien integradas las TIC en el marco de su materia, en el marco de su asignatura. Tiene que conocer muy bien todas las aportaciones que las TIC hacen en su campo de conocimiento. En segundo lugar, todo buen docente tiene que conocer buenas prácticas en el uso de las herramientas TIC más comunes, por lo menos, pizarra digital, ordenadores, libro digital, blog, las buenas prácticas más sencillas con los recursos más al alcance de todos, para implementarlas en su clase cuando vea que hay valor añadido. Y finalmente, un buen docente tiene que estar predispuesto, tiene que tener una actitud positiva, pero también crítica en el uso de las TIC. Es decir, hemos de estar abiertos a escuchar y decir, ¡ah, qué bien! Ahora ha salido el iPad. Vamos a ver qué posibilidades tiene esto. Una actitud abierta a lo que viene, pero al mismo tiempo crítica. Yo no voy a llenar mi clase de iPads hasta que vea que el iPad me ofrece un valor añadido grande respecto a los portátiles que ahora mismo tengo en mi clase, porque la gracia no está en tener en el aula siempre la última tecnología, sino que, como sabemos bien, la gracia está en que esta tecnología, sea la última, la penúltima o la anterior, nos sirva para que nuestros alumnos aprendan más, obtengan mejores resultados, obtengan una formación más acorde con los tiempos que son. Para que esto se dé, los profesores necesitan formación. Desde el WebODIM solemos utilizar una variante de este modelo que presento aquí, y es que creemos que la formación básica e indispensable hay que intentar ofrecerla a los profesores in situ, en su propio centro. Entendemos la formación como una formación puntual en el centro, que se da un día y luego se deja pasar uno o dos meses para que el profesor aplique en el aula con sus alumnos lo que le hemos enseñado. Y al cabo de uno o dos meses tenemos un segundo seminario para ver cómo le ha ido a este profesor. Si ha sido capaz de poder en práctica, estas buenas prácticas, que en definitiva la formación se centra en buenas prácticas, no se centra en instrumentos, se centra en prácticas, en cosas que se puedan hacer en el aula. Y así, escuchando lo que cada profesor va haciendo, es como cada vez le vamos ampliando la información y sobre todo, resolvemos sus problemas. Porque la función primordial de un formador, de profesores, en TIC o en lo que sea, es sobre todo responder a las necesidades del profesor. Enseñarle cómo las TIC le pueden ayudar a solucionar sus problemas o al menos a minimizar sus problemas y estar al tanto de las dificultades que tenga la implementación de las TIC para echarle un lado a loco a la falta. Pues bien, hay un nivel inicial, pensemos un año, en el que con este modelo se va formando al profesorado, luego hay un segundo nivel, por ejemplo, un segundo año, donde ya se sigue, pero con una formación con herramientas más específicas y quizá de uso más complejo. Y a partir de ahí, una vez hemos conseguido que el profesorado haya adquirido las competencias que antes hemos llamado básicas e imprescindibles y algunas de las deseables, todo lo demás, el resto de la formación, proponemos que sea una formación a la carta y muchas veces online. Porque cuando un profesor ya tiene una seguridad en el manejo de las herramientas básicas y ha podido comprobar que un buen uso de las TIC le aporta valor añadido y merece la pena porque los alumnos están más motivados, trabajan más y demás, a partir de este momento y no antes, no antes, es cuando ya podemos ofrecerle una carta de formación online y decir, oye, ¿en qué te quieres especializar? ¿En crear materiales para el notebook de la pizarra interactiva? Pues mira, hemos hecho este curso online que con el apoyo correspondiente te puede ir muy bien. ¿En qué te quieres especializar? ¿En la elaboración de material didáctico con esta herramienta? Pues mira, etcétera, etcétera. O sea, la formación a la carta, muchas veces online, a mi entender, viene después de este primer nivel de alfabetización. Y de momento, pues esto es todo con una primera aportación. Tengo la espera de escuchar las vuestras y luego, pues de hacer un poco de debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pere. Vamos a ver si nos... Gracias, una presentación muy interesante. Luego habrá un debate, pero quería adelantarme una pregunta. ¿Todos estos planes de formación y estas competencias que has descrito que tienen que tener los profesores, ¿crees que son las mismas las que tiene que tener un profesor aquí, por ejemplo, en España, que un profesor que está en un país de Sudamérica? Vamos a ver. La formación que necesite un profesor aquí de España o en Latinoamérica dependerá sobre todo de las infraestructuras que tienen, dependerá también de la formación didáctica que tiene, de didáctica general y luego dependerá obviamente de... Pero ya como un complemento porque he estado hablando de competencias básicas, ya dependerá de la asignatura y del tipo de alumnos que tenga. Pero el núcleo de competencias básicas aquí y en todo el mundo dependerá básicamente a mi entender solo de estos dos factores. ¿Qué infraestructuras tengo y cuál es ya mi nivel de desarrollo de habilidad como docente, de habilidad didáctica como docente? Mis competencias pedagógicas un poco. Muy bien, gracias. Luego continuaremos seguro con preguntas que se escujan en la mesa de los participantes. Antonio, damos paso al siguiente ponente. Gracias. 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 Gracias.